Pasamos a hablar de Central Norte, así, rápidamente, porque Central Norte ganó en su cancha, donde se convirtió realmente en una fortaleza. Central Norte en su estadio, doctor Luis Güemes, después de este rebote va a llegar el zapatazo de Matías Ceballos a los 36 minutos del partido, que podría dar cosas 1 a 0. Ante Bellavista, Central Norte ganó, es el mejor de todos en su zona, le lleva 10 puntos al segundo, que es Brown de Lules, ya en el segundo tiempo algunas llegadas del Cuervo y también del equipo de Bellavista, como esta, por ejemplo, cierra bien Corbent, el arquero de Bellavista, que después iba a protagonizar un incidente y se fue expulsado. Central Norte tuvo su último partido de la etapa regular, de la etapa clasificatoria, falta contra Reyes y se va a expulsar el arquero del equipo visitante. Terminó como local con un verdadero récord por los partidos ganados y además porque lo esperaba la gente. Y ahora va a jugar su último partido en condición de visitante en esta etapa regular y lo que viene son los cruces, los play-offs. Los play-offs se juegan en el Mar de Arena, ¿no? Se van a jugar en el Mar de Arena.